Una de las figuras de la actual escena de stand-up que vive su noche de consagración en el Festival de Viña del Mar, Luis. Este es un escenario al que siempre quiso llegar, el público al que siempre quiso hacer reír. Y el aplauso que siempre quiso escuchar, que suene muy fuerte para Luis Sliming. Menos mal que dejaste las clases de matemática, porque esto es lo tuyo, Lucho. Hacés reír y llegaste en el momento justo, porque pucha que necesitábamos reír. Sí, sí, no. A ti no te escuché reír, nunca sé, ¿eh? Y tu risa se escucha narica, güey. Estábamos ahí. No, no, estoy de verdad muy emocionado. De verdad que para mí era un sueño estar acá. Yo sé que todos lo dicen, pero yo de verdad he soñado con estar acá. Y yo estaba ahí en la ducha y agarraba así el champú y decía, ¡Ay, gracias por esta gaviota! Entonces, de verdad que era como para mí un sueño y estoy... Te digo algo, ese sueño se cumplió con creces, mira. No solo te fue bien, la estás rompiendo. Estás triunfando. Y eso que está pidiendo la gente es la prueba que los sueños se hacen realidad. Que lo diga más fuerte la quinta. Porque las 15.000 personas lo piden. Esta noche en Viña no es un champú, es gaviota de plata para Luis Slimy. Muchas gracias. Oh, qué bonito. Deja tu cabello sedoso y brillante. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Yo había venido varias veces con otro humorista ayudándole. Y qué bonito al fin poder llevarme una de estas para mi casa, güey. Levántala, levántala. Eso. La quinta tabuaciona. Muchas gracias, amigos, de verdad. Yo sé que lo hemos pasado mal, pero qué bueno que se rieron con los chistecitos que les traje. Un amante del humor chileno. Admirador de los clásicos de la comedia. Queremos seguir disfrutando contigo. Señoras y señores, sigue en este escenario de Viña 2024 al gran Luis Slimy.